Hoy nos toca vivir un día muy, muy bonito, de sol, una buena temperatura, agradable, ideal para jugar al fútbol, ideal para encontrarnos acá con los amigos, con las instituciones, con los jugadores, con los equipos, a disfrutar una nueva jornada de la Liga de Fútbol Inclusiva, acá en este hermoso predio de Merlo, así que el clima siempre está a nuestro favor. Nos falló un poco el día de la inauguración en la cancha, pero había mucha calidez humana que compensaba la jornada. ¿Es la cuarta fecha esta? Esta es la cuarta fecha, ya empiezan a acomodarse los equipos en la tabla de posiciones y esto empieza a generar ya un entusiasmo de quienes pueden llegar a estar en los primeros cuatro puestos de cada zona para jugar de nuevo una semifinal o una final. En el hermoso predio de AFA que tiene Neseiza, ¿no? Estamos a mitad de campeonato entonces, aproximadamente. Exactamente, estamos justo, justo en la mitad. Hoy es la mitad del campeonato, nos quedan cuatro jornadas más, que la última jornada ya es la de las finales, que va a ser allá por el mes de diciembre, si Dios quiere. Así que, nada, disfrutándolo, organizando, cuidando que las ansiedades por estar en los primeros puestos no rompa el clima de cordialidad y el clima de respeto y de juego con los partidos que nos tocan disputar, ¿no? Porque se está jugando ya intensamente. Sí, sí. Sí, generalmente a esta época la suma de los entrenamientos, la suma de la competencia hace que los equipos tengan una mayor intensidad, tengan un mayor juego, una mayor fluidez en el juego y eso hace que el partido sea más atractivo y a veces se pase un poquito más de la raya en algunas situaciones que uno busca generar la tolerancia, generar el respeto por el rival y que estas cuestiones sean deportivas y no sean con un contexto agresivo ni violento, ¿no? Sí, pero a veces las pulsaciones traicionan. A veces las pulsaciones traicionan, pero bueno, por eso tenemos el vedor, tenemos el árbitro, tenemos un equipo de trabajo en cada una de las canchas que hace las veces de mediadores para regular estas pulsaciones que la parte racional no nos deja entender a veces, ¿no? Bueno, cuando llegué dijiste, ¿qué partidazo este? 3 a 3. Un partidazo de ida y vuelta, lindo, lindo, con toque, con juego, con fluidez. Los dos arqueros para mí salieron figuras y estrellas desde el partido, ¿no? Si tuviéramos en el torneo que tener la figura del partido fueron los dos arqueros que sacaron pelotas impresionantes y que fue un juego de área a área, muy lindo. Uno puede tener prejuicios, claramente, en nuestra sociedad, pero se juega lindo. Se juega lindo, sí, se juega lindo, se juega lindo. Esto que yo te decía recién, ¿no? Es decir, los jóvenes hoy a mitad de año, comenzando una actividad a partir de fines de febrero, principios de marzo, acumulan un entrenamiento, una preparación física, una preparación táctica, que hace que el juego sea más vistoso, que el juego sea más entretenido, que el juego sea más fluido, que tenga buena técnica, que tenga buen desarrollo y eso hace que nos guste más la manera de jugar de cada uno de los equipos, ¿no? ¿Cuántas instituciones, cuántos jugadores en esta fecha aproximadamente? Instituciones son 31 las que están participando, jugadores son mil y algo, entre varones, mujeres, equipos mixtos, ¿no? Que fue una de las innovaciones para este año. Y bueno, nada, la verdad que alrededor de 80 técnicos, técnicos, técnicas, ¿no? Árbitros, no te olvides. Árbitros y árbitras, sí, que son, no tratan, son 16, hay dos por cancha. Y después un grupo de voluntarios, voluntarias, que son los que le ponen el cuerpo, la cabeza, el alma, el espíritu a cada una de las canchas y a cada jornada, ¿no? Que sin ellos, para nosotros, que somos cinco personas, el staff rentado de andar, sería imposible sostener una jornada como esta. Contanos cómo sigue el campeonato ahora. El campeonato sigue ahora con tres fechas más. De la etapa regular. De la etapa regular, después hay unas semifinales y después, claramente, la final, que eso se va a jugar allá en el periodo de AFA, se va a jugar, la final se juega por el tercer puesto y por el primer puesto, por el campeonato, ¿no? De cada una de las zonas, las 16 zonas que están disputándose hoy en día, van a llegar a jugar ese tercer puesto o esa final en el periodo de AFA allá por diciembre. Esperemos concretar, quizás, con la clasificación de Argentina una final también y demás, con la ilusión que tenemos todo el país de poder ver a nuestras elecciones, lo más alto en este Mundial de Qatar, ¿no? Bueno, hablaste de inauguración y es muy importante que el presidente de la AFA se haya hecho presente. La verdad que sí. Nosotros, con la gestión de Claudio Chiquitapia, venimos realizando muchas acciones desde el 2017 en cuanto a actividades en el predio, en andar. Esta fue la segunda vez que vino a andar. Ha venido dos veces a la Liga a vivenciar una jornada de la Liga en Rodríguez. Y después, bueno, cada vez que hacemos las finales allá en el periodo de Seiza, siempre está entregando algún premio, un reconocimiento a alguno de los jóvenes o a alguno de los equipos. La verdad que una calidez humana, un compromiso social con la temática de la discapacidad y una vinculación que ya casi como que somos amigos con la gestión de Tapia. Bueno, y por último, hoy te va satisfecho. Todos ustedes hoy se van satisfechos. Sí, 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 sí. La verdad que ver, disfrutar los partidos, no importa el resultado porque después el ánimo cambia rápidamente. El equipo que gana enseguida va y saluda y fortalece al equipo que perdió, en el caso que haya sido así. Y la verdad que esto da satisfacción, da entusiasmo, dan ganas de seguir trabajando, de pensar nuevas ideas, de pensar nuevas acciones. Y bueno, nada, próximamente también tenemos la evaluación intermedia. Es decir, nosotros hicimos una puesta en escena de lo que era el campeonato o la Liga 2022 con técnicos y con capitanes de todos los equipos. A mitad de año ahora, en medio agosto, próximo en estos días, primeros días de septiembre, hacemos la evaluación intermedia con técnicos y con capitanes de los equipos para evaluar cómo transitamos esta primera mitad de año, estas primeras cuatro fechas, cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron las cosas que tenemos que mejorar y proyectar lo que nos queda de acá a fin de año. Y en eso que nos queda, hacer entender también que es un juego y que no tenemos que venir acá a ganar o morir, sino que es un juego y el juego tiene tres posibilidades, una es ganar, la otra es empatar y la otra es perder. Y que cualquiera de las tres nos puede tocar en cualquiera de las situaciones que jugamos. Así que, y después vamos a hacer una jornada recreativa en nuestras canchas, en nuestro espacio deportivo, andar fútbol club, allá en la reja del Moreno. ¡Gracias!